Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje del feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio El año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adoberan las paredes Ahora vive en California Trabajando con uno Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorando con uno Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Trabajen es Cuídense mucho Pollita De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo A ver más que un cojo Y ahí quedó complacido Para que los venís Oiga De madre santo Es para el oro Hay un amor Que se acuerda Ayer recibí tu canta Donde me dices de miedo Lástima que hace la tarde Tú me traíste el dinero Tú ya conozco No hay muertos La sombra de aquel manzano Que no la manzano de oro Pero lo santo de mi mano Lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siempre cantando Que digo de sus naciones Let's go Seca tu llanto Con la materia Con tu castillo dorado Con tu pañuelo dorado Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ahí está con Jorge, gracias Gracias con Jorge, ahí estamos Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya no devolver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío de compasión Yo estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia Él borrará mi tristeza Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Dios mío, ten compasión, estoy viviendo clemencias, yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer inconsciente. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Por ahí, de mi Lupita, por ahí, de mi Lupita, me estiraré a su celeste. Que sea morado de ser mío, que sea morado de ser mío, aunque la vida me cueste. Que sea morado de ser mío, que sea morado de ser mío, aunque la vida me cueste. El cielo viene bajando, del cielo viene bajando una blanca palomita. La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas sobre Lupita. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el Coyote, Mañete! ¡Le pinté un cuatro al Coyote y me fui para la sierra! El Coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra, no conocí a ese niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo me gustó mi María Elena Hoy yo llegué a caballo y yo tenía cita con ella Bajé de la sierra y caeré con el coyote Te abrazando María Elena te dije ya tiene nombre Porque la ermita saqueada no cayó a la altura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era el coyote se le volvió de repente Él me buscaba la espalda pero yo le hallé la frente Coyote, coyote activo que no respetas de amores Y odiéndose el buen amigo me mataron tus traiciones Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y tensarta las uñas Y se come hasta su propio dueño ¡Vos sos pariente! ¡Vos sos pariente! Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Con el silbido de la sierra Con el silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es mi suerte Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágeles Nacían pura muy humilde De adobe De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con uno Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo traje de Pídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Música Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Música Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Música Nos costa y no nos rajamos Música Una llamada infragante Me levantó Me levantó de la cama Música Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres Música 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 En primera plan estaba Música Música En amión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Música Música Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa Música La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladaro Música Eran fuerzas especiales Militaes preparados Quedan muy poco delito Música 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 Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Música Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música Música En el país mexicano Música Padre hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me deje en prisionero Música 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 Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Música Música Recordar Recordar Un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado De Durango Música De mucha resolución Música Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Al que le pone la mano Música Música Del mundo lo ha despedido Música Música Y los polones Música Cuando los ven a los hímpos Música Dicen ahí van los saiones Música Siempre lo miran, traje con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen, del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar, yo siempre te he recordado Cuando me la ves sepulta Ay, en mi rancho adorado Ándale, vos decadó Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que declarar Que le traigo la mujer Música que yo de borracho viva tú tienes la culpa sírvame otra copa señorita cantitera que quiero olvidar la canción de esa mujer Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha chacado varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo El señor Alberto Durán Para todos sus amigos Que están por acá Charlando con la muerte Para su hijo Jorge Pourquoi el gobierno está comprado El señor Alberto Durán Dejen la pago a la vida Por todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y tanto me han marcado, me voy para marcar Mata me anda tocando Y busca todo lo bueno, es un congelador ganado De las mujeres bonitas, crecidos y enamorados Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carreres Siempre la apuesta mandallo También es rico el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi bonita Traigo mi troca del año A las patas de un caballo Con reparto la pobreza En el vino y la mujer A las patas de un caballo Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuando Que dejan los tiempos Vivo Si hay algo en otro mundo No haigamos que repitir Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Voy a afinar mi acorde Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado Del estado De Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son tinoscones polones Cuando los ven a los cinco Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós, rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho dorado Yo siempre te he olvidado Cuando me enojo A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, me muestro ser caballero Música Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Música Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la vaca California, los tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros, por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Con sus tratos especiales Música Música Fierro Bazán les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya bebido Música Pero bien recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad, si resulta la inocencia Música Fierro se hallaba tranquilo, tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero Sabían que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Música Lindas tierras michoacanas, que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Dice que mejor se mueren, si lo quieren es a encerrar Yo soy libre como el viento, y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de encerrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música 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 TFF Música Música Tuya conozca no hay muerto La sombra de alguien manzano Quiero la manzana de oro Quiero gozando mi mano Lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que digo de sus naciones ¡Ven, ven! Seca tu llanto, Rambuco Con tu palo de los dorados Y acuérdate del colombo Con el que te has movilado Pero lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Quiere de sus canciones Ahí está, compañero Gracias Gracias, compañero Estamos En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Llena de los visitados Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidadera su nombre Trinidadera su nombre Y reyeso apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con hoy en el de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro de las prendidas Carse en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía Perdone usted el general Es de su vida la mía Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fuebo el balón del sargento ¿Dónde lo pensé? ¿Dónde lo pensé? Que el general y el sargento Diga Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde Porque ayer tarde a mi prieta La vía enojada Quién es este amigo Quién es este amigo Que ayer le tenía abrazada Pero hay que descargar Pero hay que descargar Que no es traidora mujer Quién es este amigo Quién es este amigo La culpa Que yo de borracho viva 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 Gracias Con agua, con agua, con agua Gracias, señor niño Gracias, señor señor Gracias, señor señor Gracias, señor señor Gracias, señor señor Música ¿Por qué te hagas el cariño que te tengo? Solo conteste que la mi amor me atisfecho ¿Por qué te hagas el cariño que te tengo? Solo conteste que la mi amor me atisfecho Pero la ingrata hay color lo para Sé que te quiero Pero te siento como los miedos Sé que lloro Como el mar rindo de sol Porque me pagan Estas lágrimas que lloro Pero la ingrata hay color lo para Pero la ingrata hay color lo para Aquí nos vemos El domingo por la mañana Para decirte que me das Muy buena vida Al desgraciado A mi amor Pero la ingrata hay color lo para ¡Aquí estás! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.